Ok, bueno pues hoy les voy a hablar de un tema bien importante, les voy a hablar de algo que se llama Gravatar. Gravatar, para mis amigos periodistas y para mis amigos que escriben en blogs, es como la forma de proteger todos sus contenidos, ¿no? Y es un perfil público de que ustedes escriben en post, en comentarios, en páginas web y todo, y lo que hace es ayudarles a proteger su trabajo. En general, mucha gente no protege su trabajo en la web, pero cuando escribes post, escribes un reportaje, una crónica o algo, pues tendrías que hacerlo. Aquí me estoy yendo a Google Noticias, nos vamos a abrir cualquier página, por ejemplo, El Universal, ¿no? El Universal en esta parte de aquí, nos vamos al titular de hoy. Yo siempre grabo mis cosas en la madrugada, son las 2 de la mañana. Pues vayamos a ver El Universal, que dice, Trastiful Kensen, el PRI militante, amaga con Platón indefinido. Bueno, voy a hacer un paréntesis aquí, me encanta porque, pues vean, El Universal tiene publicidad de Google. Acá me salió un banner de Caliente y aquí me salió de la Universidad de EU, que he estado viendo que esta universidad está haciendo mucho, pues mucha publicidad en Google Ads. Eso me encanta porque digamos que, pues de aquí, de todo esto, pues El Universal gana dinero con su sitio web, ¿no? Lo monetiza. Pero vayamos a lo importante. Víctor Gamboa Arzola es la persona que escribió este artículo. Más publicidad. Esto es publicidad de display. Les digo que me encanta este tema. Acá, por ejemplo, El Universal tiene esta pestaña donde aquí están sus plumas o la gente que escribe, ¿no? En estos artículos. Por eso es importante que los artículos tengan, en los sitios web, tengan tantas palabras, ¿no? Tienen palabras, tienen, pueden poner anuncios, pueden poner más anuncios y de esa manera, pues, también ganan dinero. Vayamos al final del artículo. Pues no tienen esa parte habilitada. Acá tienen la parte habilitada de los comentarios. Por lo regular, siempre que alguien escribe algo, pues, es necesario proteger su artículo. En este caso, por el diseño que tiene la web, solamente está en esta parte. Y no tiene como que, para que veamos sus demás redes. Pero bueno, eso es porque el sitio web está diseñado de esta manera. Ahora, si regresamos y vamos a ver otra, por ejemplo, El Diario, vamos a analizar esta parte. El Diario, regresamos a esta, a lo que les digo. También tiene publicidad. Aquí me sale esta publicidad de igual de la universidad. Desde que les digo que lo he estado viboreando y he estado viendo cómo ponen su publicidad. Bien, aquí está César Martínez, que es la persona que escribió el... Ah, me abre, me abre más publicidad. Cosa que no queremos. Bueno, solamente a mí dice César Martínez, Agencia Reforma. Me encanta esto porque, como les digo, escriben y pueden meter más publicidad. Les digo que yo he estado viendo el casino. Este tipo de banners me fascinan, cómo se ven. Inclusive acá, seguro Saxa, también. Bueno, aquí tampoco, por la parte del diseño no tiene un gravatar, no tiene una forma de proteger. Simplemente lo ponen así. ¿Por qué les digo que es importante el gravatar? El gravatar es importante porque de esa manera proteges tu contenido y proteges la propiedad intelectual. Digamos que en un caso extremo te corren del trabajo y con el gravatar lo que hace es que respalda todo lo que tú hayas hecho en ese sitio web. O en ese periódico, en ese diario. Y de esa manera, pues también puedes reclamar en su momento los derechos de autor. Aunque no podrías porque, pues obviamente te están pagando en un periódico para redactar. Entonces, ahí ya merma esa parte. Bueno, pues aquí, esta página inclusive que es 1TV, no lo tiene. Si firman los artículos, lo pueden firmar como redacción. Que en este caso, ah bueno, aquí está firmado como redacción. Bueno, vayamos a ver. Cambiemos el tema, pongamos negocios, por ejemplo. Esta página me gusta mucho, Sataca México. Me gusta el diseño, me gusta el tema que traen. Ah, miren, aquí me sale absolutamente algo que querrá decirme esa publicidad. Necesito un trago, yo creo. Bueno, aquí en esta parte vamos a Starlink, que es el internet de Elon Musk. Ya tocamos turno de probarlo. Aquí en este caso, me gusta el diseño porque vamos a esta parte, ¿no? Monserrat Valle Vargas. Monserrat, pues aquí tiene 497 noticias publicadas, ¿no? Acá sí tienen esa parte del Gravatar. Aquí están todos sus artículos que haya redactado. Y pues aquí, vayamos a darle click. No, simplemente me manda al nombre, ¿no? En este caso, ellos no protegen con Gravatar. Pero, si tienen un apartado, el diseñador web puso un apartado para proteger el... Para proteger lo que ella ha escrito. Acá hay sin comentarios. Otra publicidad padrísima, Paypal. Bueno, cambió a Google Play, HP. Vayamos a ver otro sitio web. El economista. El economista igual protege toda esa parte. Genial, como les sigo diciendo. A mí me encantan los anuncios. Me encanta ver la publicidad. Tenemos Santander, su carita, Paypal. Porque son cosas que yo he buscado. Me parecen porque, obviamente, en mi historial de búsqueda ponen todas esas cosas. Joaquín López Doriga, Ostalaza. Acá, igual, ellos tienen, pues, esta parte para proteger, pues, obviamente, todo su material y todo lo que ellos escriben. En el economista, aquí, pues, tienen esta parte, ¿no? Joaquín López Doriga, Ostalaza. Acá tiene una breviografía. Y acá, me imagino que es el Facebook y el Twitter. No sé si sea del economista. Vamos a darle clic. O sea, de Joaquín. No, es directamente al economista. Bueno. Lo importante de todas estas páginas es que tienen cómo proteger todo lo que suben. En este caso, aquí está, sin embargo, .mx. Vayamos a ver cómo ellos tienen estructurado toda esta parte. RT Noticias. ¿Quién vaya a decir que es de RT? Publicado en el 29, o sea, es de hoy. Banco, banco. Reuters. Ok. Este no está firmado por nadie. Me imagino que ha de ser firmado por la redacción. Qué padre ver publicidad en todos lados. Porque eso quiere decir que están ganando dinero de esa publicidad. Y es lo que muchos de mis alumnos siempre dicen. Oye, ¿cómo ganan dinero? Pues ganan dinero con esto. O sea, hacen un buen sitio. Redactan. Obviamente todos los artículos están redactados de manera SEO. Tienen imágenes. Cumplen con absolutamente toda la parte. Y el sitio web cumple con la parte para poner publicidad. Que es lo que les deja dinero. Bueno, independientemente de lo que escriban y todo. Eso es lo que. Esta publicidad es la que. Por ejemplo, en este portal. Esta es la publicidad que les está dejando dinero. Tiene una parte de coronavirus. Diseño amigable. De RT. Bueno. Vamos a regresar al Gravatar. Gravatar. Aquí les dejo la página. Es punto gravatar.com. Con este. Con esta página. Es compatible con WordPress. Con HTML. Y con otros. CMS. Que son generadores de contenido. Que sirven para. Como les digo. Para proteger. Todo lo que ustedes hagan. Yo acá tengo ya mi. Mi Gravatar creado. Se meten a esta página. Rellenan toda la parte del perfil. Y bueno. Aquí en. En esta. Bueno. Aparecen mis datos. Aparecen mis cosas. Y. Por ejemplo. Yo. Me voy a ver el perfil. Y aquí pues. Esta foto la acabo de subir. Que es la de mi sitio web. Y. Bueno. Aquí están algunos de los. Sitios a donde yo escribo. Escribo en mucho más. En muchos más sitios. Y en muchas más partes. Por el hecho de que. Lo que yo hago es. Tanto darle mantenimiento. A sitios web. Como a veces subir. Estar subiendo notas. Y demás contenido. A las plataformas. De las que. Pues somos partes. ¿No? En este caso. Por ejemplo. Nos podemos ir a goleadores. Y al principio. Hay artículos. Hay. De todo. Donde nosotros. Subimos. Pues todos los post. Miren. Publicidad. Gracias. Nos paga de ahí. Acá tenemos. Esta parte. De Juan Pablo Rodríguez. Que ya. Le estaremos insistiendo. Que haga su gravatar. Porque es de que no lo ha hecho. Y. Esta página. Les va a ayudar mucho. Para poder proteger. Obviamente. Todo su. Su contenido. Que hagan en la web. Y de esta manera. Van a poder estar reclamando. En algún momento. Todas las regalías. También. Si es que se designan. A hacer su propio proyecto. Porque si obviamente. Estás contratado en un medio. O en un blog. O en una página. Pues. Tienes que recibir un sueldo. Y. Entonces. Ahí te pagan. Ahora que si tú. Haces tu propio emprendimiento. Y empiezas a hacer todo. Los pasos. Que les hemos dicho. En esta parte. Pues bueno. Obtendrán. Su gravatar. Y. Pues es un buen tip. Para proteger su material. Bueno. Pues hasta aquí. Dejamos el video. Ya. Les pongo abajo. Algunas de las ligas. Y espero. Que les haya funcionado. Y que les haya servido. Y que sepan. Para qué. Es. Firmar. Los artículos. Que ustedes escriban. En la web. Porque. De esa manera. Pueden reclamar. Pues los derechos de monetización. Más adelante. Y también les sirve. Obviamente. Para su currículum vitae. ¿No? Pueden poner. Todos los artículos. Donde han escrito. Pueden poner. Toda esa parte. Y lo vinculan. Obviamente. A su link. Y. En automático. Pues les van a aparecer. Todo lo que ustedes han hecho. ¿No? Así pueden generar. Un nombre en la web. Bueno. Esa es la parte final. Gracias.